La devoción hacia la Inmaculada Concepción de María se manifestó de manera conmovedora a través de hermosos actos de fe, en los cuales los habitantes se congregaron para entonar cánticos y elevar sus plegarias hacia la Virgen. Oh, Señora mía, Santa María. Significa volver a profesar la religión cristiana que ha sido mundialmente conocida. Nos sentimos contentos porque estamos celebrando a nuestra madre, con cantos, con rezos, con bombas, porque ella, siempre ella tiene que ser así. Si no es el gobierno, nosotros no estuviéramos aquí celebrando a nuestra madre. Alabándola, restando, cumpliendo. Cumplir la penitencia. En principio para fortalecer la fe y pregonar y estimular los valores humanos con el sentido religioso. Esta es una de las actividades que nuestro gobierno fomenta, promueve y estimula para mantener unida a la familia en función de conservar la paz. Nuestro fervor mariano, que siempre tenemos los católicos. ¿Cómo se debe honrar a la Virgen? Venerarla, decir que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí mostramos nuestro fervor católico que somos y mariano. El Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros, INICER, ubicado en el Distrito 1 de Esteli, es uno de los puntos que habilita el gobierno municipal para honrar a la Virgen María. Da mucha alegría porque le rezamos, le cantamos a la Virgen María, entregando 1.500 paquetes, pues que con mucha alegría vienen a cantarle a la Virgen también. Es la alegría de Nicaragua, nos representan la paz de Nicaragua también, lo que promulga nuestro gobierno, esa fraternidad, ese compañerismo que nos une a los nicaragüenses. El festejo mariano se desarrolló en completa seguridad y tranquilidad. La Purísima es una tradición muy arraigada y esperada por las familias nicaragüenses. En Noticias al cierre de Luisa Ruiz.